Yo quiero que, en tres palabras, me definas a Lacey Santos en la cancha. Creo que, mira, para mí, talento, visión de juego y último paso. Guau. ¿Y fuera de la cancha? Guau, por el campo, alegría, o sea, alegría, esa sonrisa y sobre todo como esa, no nobleza, pero sí como humanidad que tengo con la gente, ese buen feeling que generalmente suelo tener con la gente que me rodea.